Muchas gracias, doctora Sierra. En este momento, le solicitamos a nuestro rector que le otorgue formalmente la distinción de profesor emérito al maestro Antonio Jesús Díez Quesada. Muchas felicidades, maestro. Tiene usted la palabra. Gracias, doctora Sierra. Gracias, doctora Sierra. La democracia, la tolerancia y la apertura hacia un futuro más promisorio para la humanidad. Hoy día, por primera vez en la historia de la humanidad, los habitantes de todos los continentes del planeta Tierra estamos en contacto permanente y simultáneo gracias a los nuevos medios de transporte y comunicación. Por primera vez, los hombres empezamos a tener un espíritu profundamente universal. Una de las tareas que se ha acabado es la del viajero que nos cuenta historias de lugares remotos e ignotos para asombro de sus lectores. Los jóvenes actuales son profundamente globales y tienen una idea bastante clara de las costumbres, fisonomías y rasgos peculiares de otras zonas del mundo. Las ciudades, en el transcurrido de nuestra vida, han cambiado. Hoy en día, prima en gran parte de Europa y América el multiculturalismo. Y no sólo como intercambio comercial y cívico, sino también cultural. Algo muy importante en estas circunstancias es evitar los guetos. Evitar que las personas se separen en virtud de su religión, etnia y otras características. La convivencia debe ser de apertura hacia el otro, de un convivir tolerante, abierto, de aprendizaje y enriquecimiento mutuoso. Lo cual exige una ética mínima que propicie la convivencia entre personas de diferentes ascendencias, pero que tengan elementos grandes y profundos comunes. Las sociedades abiertas, como por ejemplo las europeas, no pueden ser tolerantes con el intolerante. En nuestro mundo se tienen que respetar los valores cívicos y morales que propicien una convivencia armoniosa y fecunda entre diversos grupos humanos. Los grandes enemigos de la nueva sociedad democrática y libre, actualmente están tomando mucho poder. Y se expanden los fundamentalismos, el populismo, el racismo, la xenofobia. Y hemos de luchar contra estos males, propugnando una cultura abierta a los valores universales y a las prácticas democráticas. Tenemos que aprender a vivir juntos. El gran político y pedagogo Jacques Delors nos propone como tarea inexcusable de la educación cuatro grandes pilares. Aprender a convivir juntos. Aprender a aprender. Aprender a hacer, hacer cosas. Y aprender a ser. Con estos principios se pretende que las nuevas generaciones de niños y jóvenes puedan convivir con sus compañeros y vecinos en un ambiente de respeto y ayuda mutua. Quizás la concreción más efectiva de estos valores se da en nuestros días a nivel mundial en la defensa y promoción de los derechos humanos. Estos tienen un valor universal y deben ser respetados por todos los países, independientemente de su cultura. Los derechos humanos se fundan en aspectos o cualidades íncitas en el ser humano, como es su dignidad. La dignidad se convierte así en la base del respeto más profundo hacia cualquier ser humano. A esta cultura le falta mucho para que se expanda lo suficiente, pero su concientización ha avanzado enormemente en los últimos tiempos. Seguramente, el pensador mexicano más universal, Octavio Paz, fue uno de los pioneros que visionó a este nuevo ser humano. Y en sus grandes obras, como por ejemplo, El laberinto de la soledad o Vislumbres de la India, ya da cuenta de qué características debe de tener este nuevo hombre para el siglo XXI. Se da cuenta de que los hombres actuales, de alguna manera, estamos hermanados por cierta indigencia de carácter ontológico. Pero a la vez, axiológicamente, tenemos que superar esta menesterosa situación. Y de una forma amplia, sus largos años de experiencia como embajador de México en la India y sus largas estadías en el extranjero, le dieron una visión acertada y clara acerca del rumbo que deberían de tomar los hombres en la nueva situación. El siglo XXI se enfrenta a nuevos retos, como son el peligro de una guerra nuclear, el cambio climático, la informatización, la ingeniería genética, una situación pre-Flemin que nos lleve a que los antibióticos dejen de ser efectivos y la humanidad enfrente nuevamente epidemias y pestes ante las cuales estemos inermes, con miles de muertos. Ello nos puede conducir a un mundo post-humano. De hecho, ya en este momento, grandes decisiones en los mercados financieros son tomadas por algoritmos. Es posible que la inteligencia artificial, en un futuro próximo, plantee retos muy importantes al concepto de inteligibilidad humana. Y por otro lado, el hombre, por primera vez, podría cambiar su propia naturaleza a través de la ingeniería genética. Como dice un filósofo catalán, antes el automóvil, en el cual, metafóricamente, se transporta a la humanidad, era conducido por Dios. Entonces, las gentes se preguntaban, ¿a dónde vamos? A donde Dios nos quiera llevar. Y se quedaban tranquilas. Posteriormente, con la aparición de agnósticos y ateos, la naturaleza se puso al volante y las personas se preguntaban, ¿a dónde vamos? Donde la naturaleza dicte. Pero en este momento, quien se pone al volante es el hombre y nos dan miedo las decisiones que pudiera tomar, porque se abre una incógnita y la humanidad puede tomar derroteros absolutamente desconocidos. Estos grandes retos tienen que ser contestados desde la educación. Una educación como la que imparte el ITAM, luchando por los valores de una sociedad libre, democrática y abierta, hacia un futuro mejor para México y el mundo. Para mí, es un orgullo poder participar en este esfuerzo de una gran institución, tan digna y admirable como es el ITAM. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.